Hola, hoy vamos a preparar una infusión de jazmín con hielo. Esta infusión se prepara bien fácil y rápido. Utilizaremos un vaso con filtro, aunque lo puedes preparar con tetera. Vamos a necesitar, como no, dado que son las protagonistas de esta infusión, flores de jazmín, en concreto unos 5 gramos. Vertimos las flores de jazmín en el filtro para pasar a añadir agua caliente, a unos 80 grados. Esta temperatura es aproximada, dejando reposar antes unos minutos el agua una vez ha llegado a hervir. Luego dejamos que se haga la infusión durante unos 3 minutos aproximadamente, para que las flores se hidraten y suelten su sabor. Una vez pasados unos minutos, tenemos la infusión ya hecha. Ya estamos a punto del último paso. Retiramos el filtro con las hojas y vertimos la infusión en un vaso con hielo. Fácil y sencillo, el hielo dejará la infusión a punto en tan solo unos segundos, para disfrutarla bien fresca. Esta infusión de jazmín es de un sabor suave, con poco aroma, pero con grandes beneficios para la salud. Y lo mejor, al no tener cafeína, se puede tomar a cualquier hora del día. Bien, esto es todo en nuestra sesión de hoy. Suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuestras novedades. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.